Vamos a ver este, 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 este... Ah, este autor. Este autor en formación. Directamente. Sí, pero ustedes nos ayuden a evaluar a Martín. Para el mundo. Que Martín, Martín es un creativo. Él, 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 él con el tiempo va para allá. Señor Inglés, que se acerque para hacerle cobro a Martín. Él con el tiempo va para allá. Estoy en Inglaterra. Yo creo que participé en Inglés. Dijas, jazz. Chau, chau. No puede ser en inglés. Ayer me puse un gran inversor y casi quemo el barrio. Ahora, mire, es un autor en olla pura, ¿eh? En olla auténtica. Vamos a trabajar. ¿Qué dice el coro? No, no, a Mauri, deja esa vaina ya. Esa es la vaina, a Mauri, ya. Mira, el coro es... Los nominados son porque el juego opacó a la nominación de los soberanos. ¿Hay nominados en el soberano? Sí, nominados. Sí. Pero dejaron un renglón afuera que yo lo traje. Que tú lo rescataste. Yo tengo el preve del año, yo sé quién es. Sí, sí. Los nominados son polones. Los nominados son... Y los necios del año, ¿quiénes son? Vamos con los renglón. Usted va a decir los nominados son... ¿Qué quiénes son los necios del año? Los nominados. Vamos con el renglón. Vamos con Martín. Renglón, derrota del año. Los nominados son... Los tira de Licey. Ah, ok. Puyoso del año. Los nominados son... Franklin Mirabal. Está flojo el coro. Los nominados son... Diálogo del año. Los nominados son... La oposición de Venezuela. Desacuerdo del año. Los nominados son... Los miembros del PRM. Teatro del año. Los nominados son... Leonardo Faño y José Ramón Peralta. Comediante del año. Los nominados son... Ranfi Trujillo y Karim Abú. Loco destacado en el extranjero. Los nominados son... Donald Trump y Nicolás Maduro. Primaria del año. Los nominados son... El PLD. Metida de pata del año. Los nominados son... Loco de Lucho Jiménez. Deuda del año. Los nominados son... Pagua Dominicana. Revelación del año. Los nominados son... José Ignacio Palizzi y Carolina Mejía. Piberazo del año. Los nominados son... Nominados son... MAPROGUA. Acuerdo del año. Los nominados son... Pólico Mejía y Luis Abinader. Getafa del año. Nominados son... Jimmy Zapati y sus secuaces. Estré del año. Nominados son... El Procurador Jan Alán Rodríguez. Quiñe del año. Nominados son... André Bautista, Jeanilda y Chubasti. Concierto de Mala Palabra del año. Nominados son... Luis Polonia. No, hay otros que lo superan. Entre el 2020 del año... Los nominados son... Entre el 2020 del año... Los nominados son... Danilo Medina y Lionel Fernández. Entonces, vamos a entregar al gran soberano ahora. Y este ganador. ¡Nominado, don ganador! ¡Bien, ven, ven! ¡Bien, ven! ¡Bien, ven! ¡Bien, ven! ¡Bien, ven! ¡Bien, ven! ¡Bien, ven! Vamos a entregar al gran... Mira, yo estuve analizando. Aquí yo le entrego el gran soberano. Que no es un nominado. Es un ganador. Es un ganador. Es un ganador. Es un ganador. Yo hice una... En el 12 y todos los muchachos me dijeron que... Yo creo que tú vas a poner el perdedor del año. Pero los nominados son... Jochi y Santos. No, no, no. Jochi, no. Mira que ya a Mauri le estaba con todo bullying a Jochi. Por eso fue que Mauri ya cerró la tienda. Jochi, no. Juan Carlos dice... Julio Martínez es tu papá y Jochi es tu abuelo. Déjame el abuelo tranquilo. Mira, dime el gran soberano. No, vamos con el gran soberano. Sí. Prófugo del año. Los nominados son... Prófugo del año. Los nominados son... Y rinito lo ganó. Gracias, Martín. Gracias a todos. Buen fin de semana. Vamos de inmediato con el embajador Hugo Veras. Vehículos en la radio. Cambio y fuera.